Se da la partida de la tercera del programa. Toma la punta por fuera Frank de Tan. Por el medio lo hace Sobieski, por la baranda Teatro Clásico. En el grupo Falcao y Testa Fe. Recorrido los primeros 300 metros, Frank de Tan con ligera ventaja. Segundo Sobieski. En el tercer puesto, mejorando por fuera, Testa Fe. A su costado lo hace Falcao y por la baranda Teatro Clásico. No hay variación, se acercan a los últimos 1.100 metros. Frank de Tan marcha en la punta. Segundo Sobieski. En el tercer puesto, Testa Fe. En el cuarto lugar, Teatro Clásico. A su costado lo hace Falcao. Así se van acercando a los últimos 800. Frank de Tan marcha en la punta. Frank de Tan adelante. En el segundo lugar va quedando por fuera Falcao. En el tercer puesto, a cabeza Sobieski. A cuerpo medio, Testa Fe. Y a cuerpo medio, Teatro Clásico. En plena curva, es Frank de Tan el que marcha en la delantera. Sobieski recuperó el segundo lugar. Falcao quedó tercero. De esta forma, ingresan a la recta final. Apareció Frank de Tan y Sobieski prácticamente en una misma línea. En el tercer puesto, ha quedado Teatro Clásico. Y cuarto, Testa Fe. Faltan 200 para la meta. En la punta, Frank de Tan, un pescuezo de ventaja. Sobieski que insiste por fuera. Faltan 150. Frank de Tan por dentro, un pescuezo de ventaja. Sobieski en el segundo lugar. Faltan 80. Frank de Tan en la punta. Frank de Tan primero, segundo. Sobieski llega a la meta. El tercer puesto para Testa Fe. Luego remata, Teatro Clásico. Gana la tercera carrera del programa. El número 7, Frank de Tan. Con Carlos Trujillo. El número 7, Frank de Tan. Joseph Trujillo. El número 6, Frank de Tan.